Y para toda la clica, y uno guaramíese con la peña Y me entiendes Méndez, o te lo explico Federico Y jale esa bandera Yo conozco un cholo que vivía allá en el barrio Eso no es muy raro porque de esos andan varios Lo único muy raro que a ese cholo le notaba Era la manera como él a mí me hablaba Y me decía, qué onda, man Y esas cosas raras que yo no podía entender Y me decía, qué tranza, qué chulo, qué rollo, qué patadita What's up, and you know que mi barrio rifa, o qué Dígame si se me agüita Miren que ese cholo a los demás se parecía Porque en cada esquina lo hacía la policía Y ese nada más que en las esquinas se llevaba Estaba llorando feria pero nunca completaba Y me decía, qué onda, man Y esas cosas raras que yo no podía entender Y me decía, qué tranza, qué chulo, qué rollo, qué patadita What's up, and you know que mi barrio rifa, o qué Dígame si se me agüita Pero verán lo que sucedió Este cholo pa' arriba se fue Se metió de narco y lo cholo lo dejó Y mire cómo habló el otro día que lo miré ¿Qué hubo, le cholo? ¿Qué pasó, oiga? ¿Cómo ha estado? No hay dos pa' arriba Yo voy llegando Yo ando al cien Ve cómo anda Póngase bien Traigo la banda Llaman de trae Las chavacas Pa' que no rasquen Rico la panza Ay, 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 el caso es que me apantalló Como si era cholo, el de narco apareció Ay, 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 el caso es que me apantalló Suceso de cholo, por pichado lo cambió Ay, 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 ese narco cholo Qué buena se la aventó Ay, 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 ese narco cholo Ahora sí se la distinció Yo ando al cien Ve cómo anda Póngase bien Traigo la banda Llaman de trae Las chavacas Pa' que no rasquen Rico la panza Yo no guaramí, ese